Pero la mayor frustración es eso, que con frecuencia, con relativa frecuencia, te encuentras con pacientes a los que al final, y es duro ver, porque también tienes que ver un poco, porque sí, evidentemente hay que decirle la verdad al paciente, pero en mi experiencia, hay pacientes que quieren que se la digan más directamente y otras que se la digan menos directamente, ellos te van preguntando, tú le vas tal, en esos casos así un poco más avanzados, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que pacientes, evidentemente hay que decir la verdad y no engañarlos, pero hay formas de decir la verdad y uno tiene que tratar de, a veces nos equivocamos, pero tratar de, hablando con el paciente, darte cuenta de cómo quiere, porque a veces hacen un fenómeno de negación, tal, y entonces que ellos vayan descubriendo que el pronóstico es el que hay, que le puedes ayudar, pero que a lo mejor no se puede hacer mucho más, y eso es el trato personal el que te lo da. Esa frustración es lo más duro de la profesión. Bien, es cierto que últimamente, por diversos motivos, hemos ido bajando, porque a veces nosotros, tanto decir que tenemos una de las mejores medicinas del mundo, cosa que no es cierta, pero es una de las sí, pero no es la mejor, porque tú lo escuchas, los políticos dicen, aquí puedo recortar, porque como esto está muy bien, no se va a notar mucho, pero la verdad es que, y lo veo cuando veo vuestra publicación, también periódicamente salen informes europeos en los que, claro, nosotros vemos el aspecto técnico, pero el paciente ve otras cosas, que también son calidad, que tarda en que lo veamos, que si le pides una prueba tarda no sé cuánto, que si tal, y aparecemos el 14 o el 15 en alguna de las de esas, o sea, no tengo ahí porque lo he visto yo, o sea, que conviene mirarse en ese espejo, porque yo veo a todo el mundo y dice, tenemos la mejor, una de las mejores, y no la mejor, porque Estados Unidos no sé cuánto. No vamos a gastar el 16 como Estados Unidos, pero sí hay que gastar un 8, tal, no el 5 y pico como estamos ahora, es imposible hacer milagros, o sea, está claro que hay que ser eficientes, hay que tal, pero lo que no puedes tener una sanidad de una calidad suficiente para un país como España, gastando eso. Y a veces denostamos mucho el PIB que gasta Estados Unidos en sanidad, y todo el mundo lo pone como mal ejemplo, que no defiendo yo eso. Pero ojo, vamos a pensar lo que recibe Estados Unidos de esa inversión que hace en sanidad. No tengo nada negativo en contra de los políticos, creo que tiene que haber políticos, otra cosa que sean políticos honestos y que son la mayoría y que se esfuercen, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? En principio, no, sí me gusta tener un componente de gestión. Yo estuve una época de subdirector, médico en mi hospital, me ofrecié en un momento la dirección cuando me iba a ir a Boston, decidí irme y estoy muy contento. Prefiero, a mí me gusta ver pacientes, por lo menos esa relación. Evidentemente, pues ser profesor en una universidad también me parece que me gratificaría y me gusta la docencia o tal, o sea que yo creo que hay muchas facetas en la vida que si uno va profundizando, al final te gustan y le sacas unos valores que de otra forma no lo hubieras apreciado, ¿no? O sea que yo creo, pero en principio no me niego a haber hecho otras cosas, pero ahora mismo, por lo que estoy, estoy satisfecho.